es así como iniciamos esta noche vamos a comenzar a bailar esta noche el ritmo de acordeones escucha que sabrosos acordeones esta noche ciudad de Puebla vamos a bailar Dizel venga que el sabor es así como iniciamos bienvenidos Dizel échele el sabor échele el sabor esta noche Dizel el famoso 9-2 esta noche la gente de Brooklyn Nueva York el famoso 9-2 Dizel baila, goza, baila, goza esta noche baila, goza apercazado escúchala, se llama eso es así como iniciamos bienvenidos esta noche toda la organización de esta mañana ciudad de Puebla baila, baila venga que el sabor para publicidades prendita récords y este es sonido chaste sonido chaste apercazado así se llama Dizel baila, goza esta cumbia con sabor goza esta cumbia venga Dizel esto no tiene toda la gente de Trehuacán Puebla baila, baila, goza esta cumbia con sabor venga Dizel el famoso Kiki ese oso otro cuerpo técnico de antaño sonido chaste esta noche esos chamacos calentura el Kiki en el oso con el agente de Trehuacán Puebla ojo 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 esta noche sonido chaste baila, goza baila, goza se llama goza baila, goza baila mi cumbia Lili esta noche para la organización chamacos de la cumbia es Gilberto García toda la organización chamacos de la cumbia goza goza toda la gente que rifa en Puebla Guerrero y este es ciudad de México y la unión americana dice Pue, 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 Pue escucha como se llama dice así se llama goza esta cumbia con sabor goza esta cumbia escucha como se llama dice esto no llega baila, goza esta cumbia con sabor goza esta cumbia con sabor bailamos dice esto no llega baila, Lili para momentos aries goza esta cumbia con sabor toda la gente de Madison Wisconsin con sabor momentos aries Apercasaol esta noche son litro ches bailamos dice baila, baila, goza baila, goza bailamos dice ritmo de tambor vengan los tambores tambores, mores, mores, mores ay esta noche para el famoso burger ya nos vemos en septiembre apercasaol a sus tambores venga se organito suena el serganito escucha que sabor sonido ches el sonido que toca padre esta noche el sonido que toca padre sonido ches ches pero que sabor es baila, goza baila, goza baila, goza y se lleva goza baila, goza esta noche con quien ches 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 ritmo de guitarras ches 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 para ese gordito bailador toda la gente de mi cuanqui la gente de Tepanco de López la gente de Cholula Pobla baila, baila, goza goza, goza baila, goza importantly y este es sonido ches 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 folk ches escucha casado suena mi guitarra baila, goza baila, goza baila, goza baila, goza si chama Esta noche Toda la gente de Racing, Wisconsin Es odio Chesil Esta noche Baila mi cumbia Lili A ver que sos Ciudad de Puebla Escucha que sabor Baila, baila, bosta Esta noche te lo presenta Sondio Chester Y este es Sondio Chester Venga con sabor Esta noche en los tambores Ah pero que sabor Para el famoso 9-2 Baila, goza Esta noche Baila, goble y brendita records Baila, goble y brendita records Baila, goble y brendita records Toda la gente de Brutino, Nueva York Venga Dicen Esta noche DJI Remix Nota la gente del Youtube Ahí vamos Dicen Baila, baila, goza, goza, baila, goza Y este es el sabor confundible Esto no tiene que Si señor Baila Lili, baila acá, baila Lili Ah si señor Goza esta cumbia, con sabor Esto no tiene que bailar Lili Baila Lili, baila allá, baila Lili, baila allá Goza esta cumbia, con sabor Apercanzón Para sonido de la choncha Donde la gente De Cuapita la Bella Esta noche la gente de Cuapita la Bella Y regresamos Más sabrosos que nunca Esta noche Baila Lili, baila Lili, baila Lili Esta noche Esta noche El tema que nos dijo Baila Lili, baila Lili Continuamos No, 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 no No, no, no El tema